La tecnología nos permite realizar las cosas más increíbles. Mientras demanda nuestra atención, 24-7. Para ayudarte a crear un espacio de trabajo donde las personas saquen lo mejor de sí mismas, hemos vuelto a recurrir a la tecnología y lo que nos enseña, sobre cómo nuestros cuerpos reaccionan al color o al tacto con los tejidos. El resultado son las colecciones Serin y Serincolor. 100% reciclables y certificadas Cradle to Cradle. Suaves y táctiles losetas, con diseños orgánicos. Elaboradas cuidadosamente para empoderar arquitectos y diseñadores. Para hacer sentir serenidad, permitiéndonos ser todo lo que podemos ser. Descubre la nueva Serin y Serincolor de Target. ¡Gracias! ¡Gracias!